Hola, hola con todos amigos, en esta oportunidad les presentamos al distrito de Tomas, zona norte de la provincia de Yauyos, región Lima, provincia, miren ahí, la villa de Tomas, señores, miren ahí, muy bonito, aquí se va, salida para Huancayo, por acá se va, salida para Huancayo, miren está hermoso también, los cerros protectores, miren allá, uno, dos, y acá también está el otro cerro, y bueno, acá es la parte alta, estamos acá en el mirador, está rodeado de bosques de eucaliptos, claro que sí, estamos acá, miren, y bueno, acá también está la unión de dos ríos, uno que viene que allá de la parte de allá se llama Singua, está el cementerio y también ahí por ahí hay una salida, hace la vuelta, y por acá que viene también de Tinco y Auricocha, mira, y se unen ahí en el centro, se unen formando un río ahí, así que vengan a conocer acá, hay hoteles, restaurantes, todos, muy bonito, muy bonito paisaje, y toda la ribera del río pueden ir conociendo, pasear también, y de aquí 15 minutos en carro, hacia arriba está el puente colgante de Tinco y Auricocha, puente colgante más alto y largo del Perú, claro que sí, así que están invitados todos, nos vemos, nos vemos, nos vemos.